Quieren que la gente se interese por la novena que estamos organizando con la señora Lucy de Rotar. Fue una iniciativa de las dos y como yo soy de la Comisión de Bomberos, me pareció que es lo más indicado porque preparándose para la Navidad es como hacer un homenaje al nacimiento de Jesús, que va a ser el protagonista de la fiesta. Y tal es así que pensamos que el lugar más indicado es el cuartel porque para los bomberos eso le va a traer bendición porque sabemos, todos los que conocemos a los bomberos, sabemos que ellos arriesgan su vida gratuitamente por todos nosotros, por el que está necesitando, entonces es una forma de atraer la bendición hacia ellos. ¿Y cuándo comienza o ya comenzó? Sí, el domingo comenzó y son por nueve días consecutivos, todas las noches a las 20 y 30 en el cuartel. Invito a todo el que quiera participar, aunque no sea de la religión católica, puede asistir porque quién no espera la Navidad y qué mejor que preparar el corazón para eso. Entonces decidimos hacer unas oraciones breves, unos cantos para incentivar a la gente a enseñar, mejor dicho, que la Navidad no es el brindis, no es la comida, sino prepararse espiritualmente para el nacimiento del niño Dios. Bueno, Zulema, hoy donde los valores se van perdiendo y donde otras cosas llevan el primer lugar, como lo que es justamente que usted decía recién, ¿no? La festividad, la comida, la bebida, justamente toda la reflexión que hizo viene al caso. Yo pienso que esa es la finalidad, porque tanto lo que es Lucy, la señora que lo inició a esto, es una señora muy consagrada y creo que eso a mí me llevó a secundarla y hemos logrado reunir, a pesar de que fue un día domingo que la gente sale a pasear con la familia, un buen número de gente y eso es importante. Pienso que cada día se va a incentivar la gente y van a ser más numerosos. Bueno, recordamos día, lugar y horario. Todos los días, mejor dicho, todas las nochecitas a las 20 y 30 en el cuartel de bomberos. El rezo de la novena. El rezo de la novena que consiste en unas oraciones y cantos.